Música Pues en el programa de hoy vamos a buscar un pescado específico la breca y para ello vamos a elaborar una serie de aparejos que van a intentar sacar ese pescado del agua sabemos más o menos en que sitio se mueven así que bueno pues lo dicho vamos a probar unos aparejos que nos van a servir precisamente para poder engañar ese tipo de pescado, sabemos en que zona viven más o menos en que zona se mueven y vamos a utilizar un anzalón muy grande por ejemplo este que tenemos aquí son de carbono el número 25 lo suficientemente pequeños y suficientemente grandes para que puedan resistir el envite de estos pescados, le haremos un pie con 3, con 4 anzalos y pondremos un trampero con un anzalo un poquitín más grande que es tal cual este también de carbono buena punta y con el número 10 suficiente para aguantar los envites de esas becas grandes que queremos encontrar posibilidad de meterle nylon abajo, bueno pues aquí tenemos varios que vamos a utilizar entre ellos tenemos el flucarbono un 40 que es suficientemente fuerte es invisible bajo el agua vamos a utilizar también en los distintos pies que vayamos a hacer un nylon normalito que también da suficiente garantía es un 30 que te aguanta casi hasta los 9 kilos de tensión o tenemos el otro el invisible otro flucarbono también que es un 47 que a lo mejor podemos utilizarlo para el trampero para utilizarlo con este anzuelo porque puede ser que en este trampero normalmente se dé la pieza en teoría más grande así que lo que vamos a hacer vamos a hacer varios pies utilizando pues vamos a utilizar el finito para poder engañar un poco más al al pescado y lo cierto es que como siempre vamos a utilizar pelo fino para intentar totalmente engañar al pescado la primera parte es como siempre bueno eso es una cosa que cada maestrillo tiene su labrillo tiene su forma de trabajar y tiene su forma de hacerlo el empatillado a mi lo cierto es que este tipo de empatillado me resulta bastante fácil y lo mejor de todo efectivo así que vamos a ir empatillando uno a uno los tres o los cuatro anzuelos que queramos utilizar y de esta forma queda suficientemente fuerte por lo menos es lo que digo cada uno tendrá su forma de empatillar y vamos a darle una cuarta desde el anzuelo vamos a darle una cuarta y lo dejamos reservado así vamos a hacer prácticamente los tres los cuatro anzuelos recordemos que vamos a ir a un fondo que tampoco sea gran fondo pero lo suficientemente amplio como para saber que la pieza que estamos buscando va a estar en ese sitio total seguimos empatillando hacemos los tres o los cuatro anzuelos recordemos con precisamente anzuelos del número 20 que no os quiero equivocarme del 25 apretamos bien quedan fuertes cortamos el sobrante y una cuarta así hasta los cuatro anzuelos muzyka ¡Suscríbete! Ya tenemos nuestros cuatro anzuelos empatellados y lo que vamos a hacer ahora es unirlos ya un poco al cual sacamos una brasa aproximadamente, un poquito más, para poder jugar precisamente con los nudos. Cortamos, cogemos una medida de una cuarta, por lo menos es la medida que tengo yo, habrá mucha gente que lo haga de otra forma, precisamente para chambeles de medio fondo. Esta es la distancia que quedaría al fondo por completo, aquí abajo iría el plomo que después lo pondremos, pero vamos a darle un movimiento precisamente a ese anzuelo que queda aquí. Así que aprovechamos la cuarta que le hemos dado y anudamos, una doble nudo, es muy sencillo. Anudamos fuerte, apretamos y cortamos el sobrante. Cortando el sobrante y repetimos la misma operación en el siguiente. Vamos a cogerlo, cogemos la medida de donde esté el nudo, el nudo es aquí, vamos a darle cinco dedos por encima, más o menos, y aprovechamos y anudamos de nuevo. Lo cierto es que es un empatillado rápido y lo mejor de todo, seguro. Seguimos con ello y ahora os enseño cómo queda. Pues tenemos ya nuestro pie preparado, hemos dicho, un nylon, en esta ocasión, de este pie, lo hemos utilizado con un nylon del 30, lo suficientemente fuerte para trabajar donde vamos a hacerlo, en ese fondo. Y buscar la pieza que queremos buscar siempre recordar que, aunque sea un pescado grande, bien trabajado, se puede sacar, a no ser que sea un pescado de roca y se te meta en el agujero. Bueno, lo dicho, una braza prácticamente, en esta braza repartimos los cuatro anzelos, dejándole suficiente nylon para que se pueda manejar y mover. Uno, dos, tres y cuatro, cuatro anzelos y, como hemos dicho, en el trampero le hemos metido el anzuelo número 10, con un fluocarbono, que va a ser invisible, y le hemos metido un plomito. Este plomito, que suponemos, si no hay mucha corriente, nos va a valer precisamente para llegar al fondo que queremos pescar. Bueno, pues ya tenemos algunos aparejos hechos, vamos a terminar de terminar, vamos a terminar de realizar algunos más, con distintos pelos. Y, listo de esto, nos cambiamos y nos vamos al pesquero. Hoy la breca, a ver si quieren salir. Hoy la breca, a ver si quieren salir. Hoy la breca, a ver si quieren salir. Pues hemos llegado al pesquero y hoy nos vamos a dedicar a intentar pescar ese característico pez, la breca. Sabemos que la breca está normalmente en los sitios sucios, esos sitios sucios son los llamados entre roca y arena. Pues bien, la breca va brujuleando sobre esos sitios y vamos a buscarla. Lo cierto es que tampoco hace falta irse muy a fondo, estamos en un treinta y tantos metros, pero sabemos que en esta zona donde estamos existe esa variedad de pescado. La breca es un pez luchador, come prácticamente de todo, siempre y cuando quiera comer. Y lo cierto es que para tentar un poco más la suerte vamos a buscar el pescar con un hilo fino, un nylon del 25-28 máximo con unos anzuelos en condiciones de carbono, pero que sean duros, no muy grandes. Así que poquito plomo y las cañas de siempre, vamos a tentar a la suerte buscando esas brecas en la jornada de pesca de hoy. Bueno, pues hemos tenido una gran picada y ahora pues está costando despegarlo del fondo. Está trabajando mucho, mucho, mucho y está intentando escaparse, pero lo cierto es que en esta ocasión hemos sido o agua, un poquito más fino y hemos querido hilar más fino y estamos pescando con un pie del 22. Lo cierto es que es un pelo bastante finito con la intención de engañar bien el pescado y no queremos recuperar rápido, rápido, porque la rotura sería inminente. Vamos a intentar subirlo poco a poco y que la puntera de la caña haga su trabajo. Sigue tirando, ahora parece que se deja venir un poquito. El problema es pescar tan fino en el fondo que estamos, es que precisamente está el hándicap de la rotura. Pescar con un 22 en 70 metros de fondo no es fácil, precisamente por eso, porque se te da una pieza medianita y la tienes que trabajar y puedes jugar con ella prácticamente un buen rato. Bueno, el embrague del carrete está un poquito abierto para que si tira demasiado pueda correr el carrete con la cosa de que no rompa. Ahí está luchando, sigue pidiendo pelo y vamos a seguir recuperarlo poco a poco, sin prisas, sin prisas, sin prisas y haciendo que la caña haga su trabajo, la puntuera de la caña, y que trabaje el pescado y que lo canse. Bueno, pues ahí vemos ya platear por ahí abajo. No sabemos realmente lo que es. Y lo vamos a ver de un momento a otro. Ahí vienen. Ahí tenemos el resultado. Este es el resultado. Lo cierto es que, por un lado, sabíamos que teníamos una pieza buena y resulta que son dos. Estos son prácticamente los mismos que hemos sacado con anterioridad y que sabemos que están. Que no está mal. Y la sorpresa añadida, en esta ocasión, pues es precisamente esta raya. Que es una cosa curiosa, que a lo mejor muchos de vosotros no lo conocéis. Pero fijaos la forma que tienen de comer. Ha mordido muy bien, muy bien el lanzuelo. Y esta es la boca y la cara que tienen las rayas. Es una cosa curiosa. Ahora irá para el agua. De momento vamos a encarnar y a seguir buscando esa pieza grande que sabemos que está. La pieza grande se hace creer. Así que encarnamos de nuevo y seguimos probando suerte. Que para eso hemos venido. Bueno, pues parece que tenemos una picada. Y ahí está peleando. Vamos a ver de qué se trata. Y lo cierto es que pelea un poquito abajo. Ahí lo veis. La sensación de que es un... No sé, pues lo que tiene no es un charquito bueno o un parquito en condiciones. Vamos a verlo. Habrá que ir recuperando con tiento y con paciencia. Está peleando, ¿eh? Ha peleado en el fondo y ya lo hemos despegado el fondo un poquito y ya se deja venir un poco. Aún así, sigue peleando. Sigue peleando. De vez en cuando pega un cabezazo bueno. Y vamos a ver cuál es la sorpresa. Porque hasta que no se vea platear un poco por ahí no sabemos realmente qué pescado está recuperando. Sigue peleando de vez en cuando. Y ahí se ve. Ahí se ve ya. Eso, un charquito. Un charquito de buen tamaño. Vamos a recuperarlo. ¿Ven? Un charquito de buen tamaño. Ha comido muy bien y ha peleado mejor abajo. Así que vamos a seguir buscando esas piezas que nos van a alegrar la jornada de pesca. A seguir pescando. Son caballas. Que tiene que haber de todo en la viña del señor. Bueno, ¿quién le iba a decir? Porque hoy nos estamos dedicando a lo que nos estamos dedicando. Porque si tuviéramos un poquito más de tiempo esto es un cebo para el vivo fantástico. Así que entre otras muchas cosas que hemos sacado de la mar están estas sardinitas y la caballa que se ha ido que la he visto colgando. Pero bueno para que veáis que están. Son las curiosidades del día de pesca. Hoy entre la raya las amas que hemos sacado las brecas los pargos y alguna cosa más como esto pues son las curiosidades de un día de pesca normal. Bueno, o no tan normal pero por lo menos te da la sensación de que hay pescado ahí abajo. Seguimos intentando a ver si podemos sacar algo más. Pues hemos tenido traficada y por lo menos estamos entretenidos lo cierto es que sí. Mientras que el pescado siga comiendo nosotros estamos entretenidos y seguimos sacando pescado. Pero la sensación que me da es que hoy el pescado grande no se deja ver por ningún sitio. todo el pescado menudo pescado pequeño pero a fin de cuentas estamos entretenidos que es lo que interesa. Buscamos como siempre la pieza grande y el poder disfrutarlo. pero en ocasiones se deja querer. Así que bueno pues otro aparejo normalito precioso ejemplar es chiquitín y tiene bien clavado y vamos a devolverlo para que se haga grande. y el sarguito por lo mismo el sarguito no ha embuchado viene de la boca clavado y al saltar chiquitín lo que vamos a hacer es devolverlo al mar para que siga creciendo. por lo menos estos nos están alegrando la jornada no paran de comer y lo cierto es que por culpa de estos a lo mejor los grandes que están abajo pues no comen del todo pero a fin de cuentas esto es lo que es la pesca el entretenerse y pasarlo bien y los pequeños al mar. bueno pues seguimos teniendo picadas continuas pero lo cierto es que las picadas no están resultando tan grandes como quisiéramos tenemos un banco de hemorraya abajo justo debajo del barco se están comiendo toda la jornada pequeñas picadas pero en realidad el resultado es este mucha borralla mucho pequeño seguimos sacando constantemente salguitos de este tipo pero que quizás esto no es lo que buscamos esto es continuo prácticamente continuo este tipo de capturas es continua sigue vivo coño me está pinchando este tipo de capturas es continua y lo cierto es que no es lo que buscamos así que lo devolvemos a su hábitat natural para que siga creciendo y vamos a ver si este avisa al padre para que salga de una vez vamos a seguir insistiendo bueno pues hemos tenido otra picada y estamos recuperando a ver cuál es la sorpresa que nos depara en esta ocasión pues bueno estamos en piedra dos serranitos y un músico lo cierto es que esto es síntoma de que estamos en piedra buena piedra buena 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 pero os voy a enseñar esto que esto es digno de ver esto no es que sean inmaduros no su tamaño máximo es este este ya es un adulto y es precioso vamos a devolverlo al mar al que siga creciendo y de los serranos pues que que os voy a contar los serranos pues eso los serránidos de la familia de los serránidos son muy voraces pero no es lo que buscamos así que seguiremos intentándolo a ver si como dice el refrán el que la sigue la persigue y si no la sigue buscando bueno seguimos teniendo las picadas correspondientes pero todavía no se nos da ninguno grande parece ser que hoy no tienen ganas de comer los grandes están dormiditos pero bueno a fin de cuentas las picadas se siguen sucediendo y lo cierto es que en sitio bueno sí que estamos pues siguen saliendo los arguitos como estos bueno pues eso vamos a seguir buscando estos van a ir para el agua y a ver si en alguna de las cañas alguno le apetece de engancharse seguimos buscando la pieza grande es lo que queda y en esta ocasión parece que está peleando un poquito más vamos a ver que cuál es el resultado porque ha peleado un poquito abajo en el fondo y la verdad es que bueno ahí está peleando el pescadito vamos a ver de qué se trata lo cierto es que hemos estado prácticamente toda la mañana sacando pues eso pescado pequeño y el pescado grande pues no se ha dejado ver de momento como se suele decir volvemos casi caretos y aquí tenemos bueno no está mal no está mal un bolito ejemplar de una breca buena de buen tamaño y de momento bueno pues parece ser que la cosa se anima a ver si quiere dejarme coger sin que me pinche bueno pues esta es nuestra pesquera de hoy las brecas se están dejando caer los parguitos no se han visto los sargos algunos que ellos salen buenos pero a fin de cuentas nos estamos entreteniendo pelito fino y ahí seguimos buscando entre las brecas y los sargos tenemos hecha la jornada de pesca así que vamos a seguir intentándolo pues seguimos con las picadas y bueno pues seguimos recuperando esto de fondo vamos a ver con que nos sorprende en esta ocasión bueno pues ahí lo tenemos un parguito por fin ha salido algo no es del tamaño que quisiéramos pero lo cierto es que por fin es la especie que estábamos buscando un parguito pequeño que ha mordido bien bastante bien porque no se deja quitar el anzuelo ahí tenemos el parguito sabemos que estamos en zona de brecas en parguitos y en sargos o los cabezones así que seguimos tentando la suerte a ver si alguno de estos grandes grandes se dan alguna de las cañas seguimos haciendo nuestra jornada de pesca y seguimos buscando pues esas piezas las brecas que nos habíamos prometido en un principio algunas están saliendo pero siguen saliendo en su mayoría pues los sarguitos estos sarguitos que bueno pues nos alegran un poco la jornada de pesca porque no te aburres pero en realidad lo cierto es que no es la pieza que estábamos buscando así que la situación pasa simplemente por seguir intentándolo que es la el signo de los pescadores así que seguimos buscando la pieza que queremos la grande y mientras tanto estos pequeños pues nos alegran la jornada el mar acompaña así que seguimos con la jornada de pesca pues hasta aquí hemos llegado en la jornada de hoy lo cierto es que hemos tenido picadas de todo tipo no hemos conseguido las piezas grandes grandes que estábamos buscando pero lo cierto es que las brecas sí que han salido han salido acompañadas con algún que otro parguito un pargo pequeño los cabezones los sargos también han salido pero las piezas grandes grandes en realidad no lo cierto es que hemos ido a buscar algo en específico como eran las brecas y las brecas algunas sí que han salido la pega es como siempre se va a buscar una pieza grande pero normalmente cuando vas a buscar esa pieza grande lo que suele ocurrir es lo que ha pasado hoy no aparece no se deja ver así que hasta aquí el programa de hoy en busca de las brecas hemos conseguido ese reto y seguiremos tentando la suerte para la próxima salida ¿qué será? ya inventaremos algo nuevo aquí en Caña y Carrete hasta el próximo programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!